La secretaria de Organización del Partido Socialista de Villarrobledo, Rosario Herrera, afirma que como partido no pueden quedarse indiferentes ante la sentencia que condena al Partido Popular por corrupción. El Partido Socialista no puede quedar indiferente ante esa condena por corrupción de los que actualmente nos están gobernando y son nuestros dirigentes a nivel nacional. Una sentencia que condena no solo a altos cargos, sino que dice que condena de forma rotunda al Partido Popular como organización política, como partícipe lucrativo, como corrupto. Lo importante, como digo, es primero que estos altos cargos son la cúpula del Partido Popular, la cúpula que ahora mismo nos está gobernando España, y sobre todo que también condena expresamente, como digo, como partícipe lucrativo, como corrupto, el Partido Popular como organización política. Afirma Herrera que ante esto no pueden permitir que el Partido Popular siga gobernando, por lo que el Partido Socialista ha presentado hoy una moción de censura. Pide Rosario Herrera que ante todo esto tampoco se queden indiferentes los miembros del Partido Popular de Villarrobledo, instando al presidente del partido y senador Valentín Bueno a comparecer inmediatamente, condenando la actuación de su propio partido ante esta sentencia judicial. Y ante todo esto no nos queda más que pedir que tampoco se queden indiferentes los miembros del Partido Popular que tenemos aquí en Villarrobledo, diez concejales, un senador, y deberían de salir, debería de salir Valentín Bueno como presidente del Partido Popular de Villarrobledo, debería de salir pero inmediatamente condenando a su propio partido por esta sentencia, porque lógicamente esta sentencia es consecuencia de las actuaciones que han ido llevando a cabo. Con lo cual entendemos que Valentín Bueno como presidente del Partido Popular de Villarrobledo y como perteneciente a esta organización política debe pedir responsabilidades a su propio partido, debe condenar a su propio partido y de forma inmediata, mejor hoy que mañana, porque entendemos que es lo que debería de hacer. Por su parte el secretario de Administración de la Ejecutiva Socialista Germán Nieves afirma que es una auténtica vergüenza lo ocurrido respecto al Partido Popular, mostrando la foto del gobierno de Aznar en el año 2002 y apuntando que prácticamente todos los miembros de este Ejecutivo han sido imputados o condenados con algunos de ellos en la cárcel. Esta imagen, que todo el mundo la conoce, es el gobierno de Aznar en el 2002. Me gusta que haya rojo en la foto, pero este rojo significa todos y cada uno de los condenados imputados, gente que está en la cárcel y los que han cobrado sobresueldos. No se salva ni Dios, a ellos que les gusta la expresión. Es una auténtica vergüenza que un gobierno esté, se salvan únicamente tres diputados que se salven de la imputación del cobro de sobresueldos de Bueno Zaplana, que también saltó esta semana, que ya también está en la cárcel. Vamos, es una auténtica vergüenza. Germán Nieves afirma que se debe dejar ya de jugar con los españoles y con el dinero público, insistiendo en que la sentencia deja claro que desde 1988 el Partido Popular está jugando con una caja B. Por último, y ante todo esto, y con la cercanía del debate de presupuestos, hacen ver al concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente, que su posición en el Pleno no puede ser la misma que la del Partido Popular y menos ahora que ha sido condenado por corrupción. El señor Manuel Clemente tiene una semana para bajar del monte y yo creo que es lo suficientemente responsable como para el día 4 de junio apartarse de este Partido Popular condenado por esa financiación ilegal y votar los presupuestos más sociales que hasta el momento se han realizado en la ciudad de Villarobledo.